que tal los amigos como le van hoy le traigo un invento lo que sería el famoso tatacua cuadrado primera vez en la república del paraguay estamos observando esta clase de tatacua para comenzar no se olvide que sí o sí tenemos que usar miel de caña de azúcar esto lo utilizamos en un balde aproximadamente un cuarto utilizamos 6 baldes de arena roja y un balde de cemento y para el techo lo que sería el techo cuadrado así utilizamos el ladrillo lo trabamos a partir de 5 a 6 hiladas y así sucesivamente nosotros utilizamos la traba ya trabaja la gente del y así sucesivamente utilizamos la traba para el techo lo que sería el techo cuadrado de a poco se va juntando ya de ambos lados a peor de la mitad ya ve que en este caso el año del ladrillo es llorar ya tenemos que poner el techo ya que ya repetimos ya he o yo he hasta el último traba y acá con el último ladrillo unimos ya lo que sería el techo de ambos lados y así queda perfectamente cuadrado acá procedemos a realizar el revoque completamente alrededor y llegamos ya a la parte final así queda nuestro famoso tatacua cuadrado el piso no se olvide que es de ladrillo así queda el techo todo trabado perfectamente cuadrado y